El bomba está mal de la muela, ayer terminó el programa y no podía más, ya estaba con la boca así. Con razón los cachetes. No, no, es así el igual. Ahora le duele el bolsillo me dijeron. ¿Cómo? Ahora le duele el bolsillo me dijeron. También le duele el bolsillo. Ayer le duele el bolsillo. Ayer lo llevamos al dentista. Casi fallece. Lo llevamos al dentista. ¿Quieres decir algo? Casi fallece. Vamos a contar a la gente que usted dice el bomba, qué bueno, lo admiro. Ayer el bomba no quería ir al dentista, lo tuve que llevar yo, cual niño, al auto lo tuve que llevar. Y venía diciendo, no, tengo miedo de que, esto es real, ¿eh? Un aplauso para Okiato que se ofreció. No, 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 no. Para vos que pensás que es mal tipo, que lo ves siempre y decís que es mal tipo, es buen tipo. Sí, ahora copiaste de los Rodríguez Galati de vuelta, es atento. Iba con miedo el bomba del auto. ¿Qué pasó? Lo dejo en la puerta del dentista, le digo, bomba, te espero. No me dejaron entrar a mí al dentista, obviamente, porque atiende solo urgencia, no tengo nada que ver yo. Entonces le digo, bomba, te espero acá. ¿Me desacordaba mi papá cuando me esperaba en la puerta? ¿Te esperaste abajo? Sí, sí. Lo esperé. Tardó, sí, tardó como dos horas. Una hora y media. Dos horas tuvo. Vamos por ver eso. Pero quiero que vean algo. Mientras yo estaba esperando abajo, me llega un video del bomba. Mirá el video que me llega del bomba. Esto es un real, y pico. Escuchame una cosa, me la van a sacar. Así que, te aviso. Sí, ahora me la saco. Si querés, anda, anda. Escuchame una cosa, me la van a sacar. Copa, dentista.mp4. Te aviso. Sí, ahora me la saco. Si querés, anda, anda. Y me decías que vaya, claro. Si querés, anda. ¿Cómo está todo? ¿Y todo bien? Todo bien. A ver la muela que no está. Hay una noticia. El bomba no puede cantar por una semana. ¿Qué pasó? No, no sé qué soy yo. ¿Cantar eso? ¿Qué es el? ¿Lochos? No, no, no. Vos no vas a cantar tampoco, Lochos. No, no, no. Pero está bien el bomba. Está bien, lo tenemos bien. Le pusieron puntos. ¿Cuántos asados habrá comido esa muela? ¿Dónde estará? Debe estar en el cuadro de honor. ¿Habrá comido asados? Te dijo que estaba bastante jodido. Sí, sí, sí. Pero ahora está bien. Estoy bien, estoy bien. Perfecto, bien. No sé para qué la guitarra. ¿Y para qué está ahí entonces, claro? No, bueno, es parte de... ¿Por qué no vas a tu casa? No, no, por favor. Chau, chau. Puedo cantar yo, si querés. ¿Eh? Puedo cantar yo. No, no, no. Usted no, usted no. ¿Eh? ¿Yo canto hoy? Ok, en un rato. En un rato. ¿Puedes ser? Toma la leche, eh. Perdón. Amigos.